El propósito de este material audiovisual es ayudar a implementar buenas prácticas en poscosecha y procesamiento con énfasis en la higiene durante la aplicación de procesamiento básicos o métodos combinados para la preservación de frutas y hortalizas, a fin de reducir las pérdidas, agregar valor y promover la pequeña agroindustria. Las frutas y hortalizas frescas, de una u otra manera, presentan un riesgo de contaminación durante su cultivo y cosecha. Es necesario detectar posibles fuentes de contaminación del agua de riego, tales como desechos fecales, de granjas y basureros, así como aguas residuales. Los microorganismos patógenos causados por estas fuentes, como el caso de la E. coli, pueden ser controlados con el uso de cloro. Entre los factores agronómicos que hay que tomar en cuenta para determinar el nivel de riesgo de contaminación de una fruta o hortaliza se encuentran Calidad del agua de fumigación y limpieza Aplicación adecuada de plaguicidas Área de cultivo libre de animales Las prácticas agrícolas son las recomendadas porque son, es lo primordial, la base para la preparación de lo que es el suelo. Hay que tener un buen drenaje Las áreas de cultivo, o sea, lo que son Trabajos como métodos de siembra La selección de las variedades El manejo del agua La fertilización Y claro, el control de maleza Son base en lo que es el cultivo Lo que es la planta Ya que se requiere para tener Una buena producción, un buen producto El riesgo de contaminación del producto después de la cosecha es alto Ya que existe una gran manipulación por parte del personal El producto tiene áreas expuestas al ataque de microorganismos patógenos por el corte Magulladuras y heridas Además de que las condiciones del área de empaque y los insumos utilizados Pueden ser factores de riesgo La empacadora es la casa del proceso Y como toda casa Se requieren de cuidados en el mantenimiento de las instalaciones Estar libre de basuras y escombros Estar hecha de materiales no tóxicos para sus habitantes En una empacadora de frutas y hortalizas Se realizan tres operaciones básicas Aunque pueden ser más Estas son Recepción de productos Enfriamiento, lavado, desinfección y empacado A su vez, los riesgos de contaminación asociados son de tres tipos Mecánicos, químicos y biológicos Podemos resaltar que los riesgos biológicos comprenden la sanidad e higiene inadecuada de los trabajadores Que a su vez contaminan con microorganismos patógenos los alimentos Como riesgos mecánicos La presencia de objetos extraños en el equipo Como piedras Clavos Vidrio Plástico Maderas Y objetos personales Como anillos Pasadores Etcétera Entre los riesgos químicos Consideramos La presencia de sustancias tóxicas En la línea de producción Tales como raticidas Insecticidas En todos los equipos de transporte se deben comprobar los siguientes aspectos La limpieza Las paredes Pisos Puertas y techos No deben estar dañados La regulación de la temperatura Si es que se cuenta con un dispositivo de refrigeración Deberá asegurar una temperatura uniforme para los productos Una carga de productos puede dañarse por olores provenientes de envíos anteriores o cargas incompatibles Residuos tóxicos de sustancias químicas Insectos que aniden en el equipo Restos de productos agrícolas en mal estado Desperdicios que obstruyan los orificios de drenaje y de circulación del aire situados en el suelo El cloro se usa en diferentes concentraciones Dependiendo Del tipo de producto que se va a desinfectar Se usan en concentraciones De 100, 200 y 500 partes por millón Por ejemplo, para producir 5 litros de una solución a 100 partes por millón Utilizamos 14 mililitros de cloro al 3.5% Y bien de 4 mililitros al cloro al 12% Para probar volúmenes más altos Los cuales son utilizados en las empacadoras de frutas y hortalizas Como son 200 litros Utilizamos 571 mililitros de cloro al 3.5% O bien 166 mililitros de cloro al 12% Para otro tipo de frutas o hortalizas Como sería la fresa Se usan concentraciones de 500 partes por millón Existen microorganismos patógenos Que pueden causar infecciones tales como E. coli Salmonella Sigela E intoxicaciones como estafilococos Y hongos productores de micotoxinas Además de parásitos como amibas y cisticercos Y virus como los de la hepatitis A Los cuales son responsables de causar etas Enfermedades transmitidas por alimentos Una forma de controlar estos microorganismos Es mediante las buenas prácticas de higiene Las buenas prácticas de manufactura Son regulaciones de carácter obligatorio Que están orientadas a reducir la incidencia De peligros físicos, químicos o microbiológicos Dentro de estas regulaciones o controles Se pueden encontrar las siguientes Que el personal se encuentre saludable Hacer énfasis en limpieza y aseo personal Es importante evitar malas prácticas de higiene En el manejo de las frutas y hortalizas Se debe portar la indumentaria adecuada Según el área de trabajo Prohibido comer durante el proceso Prohibido fumar Evitar la contaminación cruzada La cual se lleva a cabo Cuando frutas u hortalizas contaminadas Se mezclan con productos limpios En el mismo sitio de proceso Se deben mantener las puertas cerradas Hay que lavar y desinfectar guantes Previo lavado de manos Es importante que el personal Este capacitado Y experimentado en técnicas de manipulación de alimentos Los programas de higiene Deben ser parte integral del proceso Se deben de tomar medidas efectivas Para el control de plagas En las áreas de proceso Los plaguicidas utilizados Deben estar aprobados Por las autoridades sanitarias Es importante la limpieza y desinfección De las superficies de contacto Con los alimentos Antes y después de su uso A fin de evitar la proliferación de microorganismos Como las bacterias Que en condiciones de temperatura ambiente Pueden duplicar su población Cada 20 minutos Se debe evitar el uso De utensilios de preparación Que se encuentren pintados Puesto que las pinturas Suelen contener contaminantes químicos Como el plomo Lo mismo aplica Para aquellas superficies De contacto con alimentos Como pueden ser mesas Tablas de picar Paredes Tina de lavado Etc El agua que se emplee En todos los procesos De preparación de productos Debe haber pasado Por filtros de carbón activado Y haber recibido La dosis de cloro específica Se deben utilizar Detergentes y desinfectantes Los agentes desinfectantes Son cloro Y sus derivados Como el hipoclorito También se pueden utilizar El yodo Y los compuestos Cuaternarios de amonio Las sustancias de limpieza Y materiales tóxicos Deben estar almacenados Y aislados De manera que eviten La contaminación De los alimentos Se deben eliminar Los desechos Con el fin de evitar La presencia de plagas Los malos olores Y para proteger Contra la contaminación A los alimentos Superficies de contacto Suministros de agua Y superficies del suelo El sistema de refrigeración Debe estar equipado Con termómetro Y un control automático De la temperatura La temperatura De almacenamiento De frutas y hortalizas Debe ser acorde A su sensibilidad Al frío Así Se pueden almacenar Entre 10 y 15 grados centígrados Y entre 1 y 10 grados centígrados Frutas y hortalizas En condiciones De humedad relativa Y temperatura Que permitan Una vida de almacenamiento Con la calidad deseada La comercialización De frutas y hortalizas Se lleva a cabo En los mercados públicos Y supermercados Donde se ofrecen Como productos enteros O semiprocesados En envases listos Para su consumo Las consideraciones Que la fruta Este en buen estado Que al comprarla Donde la venden El lugar Este Limpio Al traerla a la casa La lavo Lo que haya que desinfectar Se desinfecta La tabla Donde se pica Los instrumentos El cuchillo De tenedor Y le pongo Si es el cloro Cuatro gotas Por litro Y si es De marca comercial Lo que indique La etiqueta Yo me preocupo Porque todo lo que Consuma mi familia Debe de estar Higiénicamente preparado Y con la confianza Más que nada Que lo estoy haciendo Por ellos Y para mi también Por mi satisfacción Porque los quiero Los amo Y esa es mi recompensa El que ellos Consuman alimentos Preparados por mi Higiénicamente Las buenas prácticas Agrícolas Y de manufactura Para las frutas Y hortalizas Nos asegurarán La protección De la higiene La salud humana Y el medio ambiente Mediante métodos Ecológicamente Seguros Orientados A la exportación A los pequeños Productores Y a la agricultura Familiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!